Si algo hemos aprendido durante este 2020 con la pandemia de COVID-19, es que la información acerca de este virus, sus causas, síntomas y posibles secuelas, son temas en los que por lo general la información fluye y cambia constantemente. Por ello, a nadie debió extrañar que al principio de la pandemia hubiese quienes se mostraban escépticos acerca del origen del virus o cualquier otra cosa relacionada con el mismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos hemos ido aprendiendo cada vez más acerca de él, por lo cual aquellos que se dejan guiar por la incredulidad, o peor aún, por las teorías conspirativas que circulan en internet acerca de la pandemia, muchas veces no hacen más que ser exhibidos al defender tesis infundadas, carentes, en la mayoría de los casos, de fundamento científico. Una de las personas que más ha mostrado escepticismo y ha apoyado este tipo de teorías disparatadas acerca de la pandemia y su manejo, ha sido el cantante español Miguel Bosé, quien en los últimos meses se ha visto envuelto en varias polémicas, por apoyar algunas teorías conspirativas que en su mayoría descalifican varias tesis científicas acerca del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa el COVID-19. Esta serie de polémicas comenzaron en junio, cuando el cantante publicó una serie de tweets en los que descalificaba entonces los diferentes proyectos de vacunas que se están desarrollando en todo el mundo, al asegurar, sin pruebas, que el coronavirus había sido un virus creado por una supuesta élite mundial corrupta. Esto, con la única intención de vacunar contra este virus creado a toda la humanidad, para luego controlarla mediante la implantación de microchips, que según argumentó el intérprete, serían inyectados a millones de personas por medio de la aplicación de la tan esperada vacuna contra el COVID-19. Como se puede observar en estos tweets, el intérprete de Amante Bandido también acusó a Bill y Melinda Gates de estar detrás de toda esta conspiración, ya que según aseguró la, entre comillas, farmacéutica GABI, desarrolla actualmente una de las vacunas contra el COVID, misma que, según dijo, era propiedad de la Fundación Bill y Melinda Gates, y remató diciendo además, que la antes mencionada farmacéutica había sido la responsable de millones de muertes alrededor del mundo, a causa de proyectos de vacunas fallidas. Terminando con sus acusaciones en contra de Bill Gates, Bosé también aseguró que a causa de estos proyectos fallidos, el fundador de Microsoft y su supuesta farmacéutica habían sido ya expulsados de la India. Con estas aseveraciones, el cantante daba veracidad a una noticia falsa, que comenzó a circular principalmente en Facebook, la cual acusaba a Bill Gates de haber creado un virus potenciado de poliomielitis, llamado también la superpolio mortal, el cual había sido aplicado, disfrazado de vacuna, a niños en la India. Toda esta información falsa provenía de la página Despierta, Abre tus ojos a la realidad, la cual desafortunadamente todavía se puede consultar en Facebook, y sigue esparciendo fake news. La primer teoría que queremos desmentir es la que asegura que el matrimonio Gates se encuentra financiando la antes mencionada farmacéutica G.A.B.I. para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Para quien no lo sepa, como dijo Miguel Bosé en sus tweets, la Fundación Bill y Melinda Gates no es propietaria de ninguna farmacéutica. Lo cierto es que existe una organización cuyas siglas corresponden a G.A.B.I., sin embargo, no es una compañía, sino otra organización sin fines de lucro, fundada por Bill, Melinda y otros filántropos, pero con un fin totalmente contrario al que aseguraba Bosé en sus publicaciones. Global Alliance for Vaccines and Immunization es el verdadero significado de las siglas G.A.B.I., lo que en español se traduciría como la Alianza por las Vacunas y la Inmunización. Se trata de una organización fundada en 1999, la cual, como se puede intuir con tan solo escuchar su nombre, se dedica a promover el fácil acceso a vacunas en contra de distintas enfermedades, especialmente en regiones marginadas de África y Asia. Desde su fundación, la G.A.B.I. nunca se había visto envuelta en escándalos o polémicas de este tipo. Además, desde la irrupción de la pandemia en el mundo, la fundación de Bill Gates ha incrementado su financiamiento a esta organización, a fin de que ésta sea parte de los esfuerzos internacionales que buscan encontrar, producir y distribuir una vacuna efectiva contra el COVID. Otro de los postulados más erróneos e hilarantes defendidos por Miguel Bosé es el que asegura que con la llegada de la red 5G, aquellos que reciban la vacuna contra el SARS-CoV-2 estarán en riesgo de eventualmente ser controlados por esta élite mundial corrupta a la que el español hizo referencia en uno de sus tweets. La red 5G nada tiene que ver con la medicina, un poco sí con los microchips, pero solamente a fin de incrementar las velocidades de internet en los smartphones y otros dispositivos, esto sin contar que la implantación de microchips o cualquier otro objeto similar en el cuerpo humano es, por lo menos de momento, algo sumamente caro y complejo, lo que hace prácticamente imposible que en la actualidad la implantación de los mismos, además, mediante un medio líquido, sea poco viable. Ante los señalamientos no solo de Bosé, sino de varios grupos que también han apoyado esta hipótesis de que Bill Gates y otros buscan dominar al mundo valiéndose del famoso virus creado y la vacuna, el fundador de Microsoft ya se ha defendido al asegurar que nunca ha tenido nada que ver con los microchips y que por el contrario, lo que sus fundaciones promueven es el uso generalizado y accesible a vacunas. Como si esto no fuese suficiente ya para la desgastada imagen de Bosé por sus desafortunados comentarios acerca de la pandemia, todavía debemos agregar algo más, esto es, su rechazo al uso generalizado de cubrebocas, característica que, por cierto, comparte con algunos líderes mundiales. Luego de sus polémicas opiniones, ya para nadie fue una sorpresa que desde que las autoridades españolas decretaran como obligatorio el uso de cubrebocas en lugares públicos, el hijo de Luis Miguel Dominguín también se manifestara en contra de esta medida, animando incluso a sus seguidores a asistir recientemente a una manifestación en contra del uso generalizado de cubrebocas, a la cual, por cierto, él no asistió. Con más de 3 millones de seguidores en Twitter, las fake news difundidas por Miguel Bosé no solo contribuyen a incrementar la incertidumbre acerca del coronavirus, sino que además dan credibilidad a movimientos antivacunas y anti-ciencia, lo cual, lejos de ser positivo, representa un riesgo potencial para millones de personas. Lo más extraño en todo esto es que según se informó en distintos medios de comunicación, la madre de Miguel, la actriz Lucía Bosé, falleció a causa de complicaciones provocadas por el mismísimo COVID-19, pero al parecer, ni la pérdida de un ser querido por esta enfermedad han frenado a su hijo a la hora de esparcir rumores y mentiras acerca de la pandemia. Ya conoces toda la información real acerca de las polémicas declaraciones de Miguel Bosé, que como todos, tiene derecho a apoyar, creer y declarar lo que quiera, siempre y cuando lo haga con responsabilidad al ser una figura pública, reconocida a lo largo y ancho del globo. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte para más. Hasta la próxima.